... Presidente, definitivamente esta iniciativa legislativa es en virtud de debilitar al Colegio de Ingenieros del Perú. Es como decir, dentro de las 50 especialidades, como lo señalaban, habría que crear el Colegio de Ingenieros de Robótica, de Mecatrónica, hidráulica, en fin, una infinidad, con el sopretexto que la malla curricular no son distintas. Presidente, cabe señalar que el contexto que se está apreciando aquí es una ley que más va a funcionar para Lima, una ley limeña, porque en la provincia, en provincias es otra la realidad. Vale decir, como no tienen presupuesto y tienen autonomía los colegios profesionales, ¿cómo alquilan en provincias sus locales institucionales para que contraten las secretarias o algunos eventos que realizan? Es justamente con los aportes de habilidad que damos los ingenieros. Ahora, si lo van a dividir, ¿cómo va a funcionar? Definitivamente, hay muchos colegios al interior del país que están a cuestas de deudas, préstamos, créditos, como es el caso de Andahuelas, y no funcionaría. Presidente, hablan que hay jurisprudencia de colegios de agrónomos. Es cierto, hay en los países de Argentina, de Chile, de Panamá, pero no hay colegios agrarios, el Perú quiere un colegio agrario que se dedique netamente al productor agrícola, al campesino, al indígena, al costeño, y no el tema del colegio de agrónomos, como dicen que existen otros países que tienen similares labores al del ingeniero civil, hace canales de riego, pontones, represas, riegos por aspersión, degoteo, y adicionalmente, presidente, dentro del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, el 35% está copado de dirigentes, de ingenieros con las especialidades, ya sean de agrónomos, agrícolas o afines. O sea, ellos tienen participación llena, presidente, lo que sí es legítimo y constitucional, que ellos puedan agremiarse como asociación, como lo hacen los médicos de distintas especialidades, y tienen todo el avance científico, tecnológico, técnico, asistencial, administrativo. O sea, ¿cómo podemos dividir, pensar en Lima, que sí puede funcionar por la magnitud de agremiados, pero en provincia es otra de realidad? Por ahí también he escuchado, presidente, señalan que hay 140 mil afiliados. Es cierto, ahorita llegamos a ese número, pero ya, presidente, gran parte o un porcentaje ya han fallecido, ya han fallecido. O otros que ya no lo ejercen por distintos factores. O sea, no es como dicen 140 mil. Presidente, definitivamente para nosotros es preocupante este tema, porque en el tema de ingeniería el objetivo común que nos une son dos cosas, el ingenio y la economía, indistintamente lo que aplicamos a todos los proyectos para su ejecución. Bueno, yo reitero, presidente, de incidir en que sería, es inviable de dividir el colegio profesional de ingenieros, porque esto va a agarrar como jurisprudencia otros capítulos que tienen autonomía, como el colegio o el capítulo de ingenieros agrónomos, agrícolas, que tienen toda una directiva, todo un estamento, así como los médicos que también van a empezar a decir, los otorrinos, los dermatólogos, también deben tener su colegio. En fin, presidente, yo creo, debemos pensar por un bien común, el colegio de ingenieros ha participado y apoyado mucho a los gobiernos nacionales con planes de desarrollo nacional, con una visión al 2040, en distintos aspectos, ha dado opiniones de manera gratuita, viene fortaleciendo a municipios, regiones, como ministerios cuando lo soliciten, y no sería dable, presidente, esta oposición. Gracias, presidente.